Despierta con Loret consultó a personas que asisten al club de golf Jalapa, donde Javier Duarte tiene su residencia. Los entrevistados afirmaron que el jueves de la semana pasada fue el último día que lo vieron. También dijeron que hay, que han disminuido los elementos de seguridad que brinda, pues esta, a la familia. Mencionaron que la esposa de Duarte, Karime Macías, y sus hijos continúan con sus actividades normales. Ayer por la tarde, en contraportada de Radio Fórmula, Carlos Loret entrevistó a Miguel Ángel Llunes, gobernador electo de Veracruz. Le preguntó sobre la versión de que Javier Duarte huyó el fin de semana en un helicóptero del gobierno de Veracruz. Hay una serie de versiones desde hace dos o tres días, en el sentido de que escapó en un helicóptero propiedad del gobierno del Estado, un helicóptero que usa habitualmente el general del Estado, que salió con destino, hay quien dice que fue a Puebla, después que fue a Coatzacoalcos y de ahí voló a Ciudad Juárez. Es decir, hay distintas versiones, no tengo ninguna que pueda yo avalar, certificar, pero lo cierto es que nadie sabe dónde está. Antes, Miguel Ángel Llunes exhortó a Javier Duarte a entregarse a las autoridades y devolver lo que dijo, le robó a los veracruzanos. Llamó a las autoridades federales y estatales a actuar ante los desvíos de recursos públicos federales que realizó el gobernador con licencia. Hoy lo que procede, lo que Duarte debiera hacer es reconocer que no hay otra vía más que entregarse a las autoridades y devolver lo que le robaron a los veracruzanos.